Lo que más me gusta es porque la posición de pelota, por donde íbamos a jugar, yo lo hubiéramos analizado bastante, teníamos dos semanas para analizar cómo van a ellos, yo creo que no nos causaron mucho daño y la posición de la pelota y el control del gol que hoy lo tuvimos nosotros. Lo que yo destaco, rescate la mentalidad, cuando uno gana dos partidos seguidos, uno en tu casa, con un rival que en teoría en competencia deberíamos ganar, cuando pasé a eso, luego empezamos a tener la confianza y la fe de la forma jugada, de todo eso, entonces yo creo que la mentalidad de seguir con lo que hacemos, de sentarse en la cancha, de cuando hicimos el gol y se ganó un momento, seguir haciendo lo mismo con confianza y esperando que yo vuelva a mediar, creo que luego se lo forman en el taco, luego ya ponen aquí el centro de que estuvimos superiores y como lo dije, el triunfo termina siendo justo, pero...